Dime que se siente ver mis ojos sin bajarme la mirada Ay, dime como puedes sonreír estando tan equivocada Y dime cuantos besos regalaste sin estar enamorada Me tragaba las palabras y este amor agonizaba Yo intentaba rescatarlo mientras tú no hiciste nada Mike Bahía La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un día tú me pediste tiempo y yo te di tu tiempo suficiente Te esperé, poquito a poquito se murió este amor Se siente bonito hablarte sin dolor Se nos acabaron tantos besos Ya no quedan besos Sin ti voy a estar mejor Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo estando con vos Con esta me despido Te dejo esta canción La última serenata Y después te olvido Y te digo adiós Lo que no pude decirte Yo quiero cantarte Y no es por herirte Y no puedo ocultártelo Y ese caramelo en otra boca Yo tendré que encontrármelo Ay, fuiste Tú la que te fuiste La que me dejaste Si nunca volviste ¿Por qué reclamármelo? Si eres pensé Mira en el espejo Y no puede perdonárselo Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo Estando con vos Con esta me despido Te dejo esta canción La última serenata Y después te olvido Y te digo adiós No te miento Esta canción A mí también me duele Me duele No te miento Esta canción A mí también me duele A mí también me duele Me duele La última canción Que yo te cantaré Una serenata Y me despediré Porque un día Tú me pediste tiempo Y yo te di tu tiempo Suficiente Te esperé Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo Estando con vos Con esta me despido Y yo te dejo esta canción Y yo te digo adiós La última serenata Y después te olvido Y te digo adiós No hay bahía No te miento Esta canción A mí también me duele También me duele Me duele A mí también es la canción No te miento Esta canción A mí también me duele También me duele Serenata Que te duele Y que también me duele Aplausos 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 Aplausos